Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto Marcos González Maza en la ciudad de Madrid, arquitecto de BERT Studio. Muy buen día. Buenas, ¿cómo va todo? Pues nos va muy bien ahora que estamos en Madrid. Salió el sol por suerte, venía nublado y ahora despejó. Bueno, acá estamos. Platícanos, ¿en dónde estamos? ¿En qué parte de Madrid? Estamos en el barrio Almagro, en el centro de Madrid. Hoy vamos a ver el local de Ossom. Ossom es un café de especialidad que empezó hace tres años con un grupo familiar y amigos en un café de 45 metros. Y luego, al cabo de tres años, abrimos un local de 80 metros y este, que acabamos de abrir hace una semana, que tiene 275 metros. En este caso es un café de especialidad combinado con un espacio de trabajo. Es un café co-work. Se llama Ossom Coffee House. Entonces, la idea es que aquí pasen encuentros de distinto tipo. Se creó una comunidad muy linda y con mucha gente que comparte el mismo amor por el café y por un montón de valores que se van a compartir aquí dentro. Muchas exhibiciones, pop-ups, eventos. Así que, bueno, si quieren avanzamos y les voy mostrando de qué se trata el proyecto. Perfecto, esto era una nave diáfana donde en sus últimos días había una empresa que vendía materiales de construcción pero la verdad que estaba en súper desuso y era como si fuese un garaje, así vacío y sin nada más. Lo que nosotros siempre intentamos hacer en el estudio es respetar un poco la impronta de cada local porque lo que pasa aquí en Madrid es que tienes tanta historia que lo bueno termina siendo es la parte singular de cada local, ¿no? Lo que el local te dice y lo que te aporta el proyecto. En este caso no había demasiado. Entonces lo que se decidió es mantener un poco la estructura y evidenciar las columnas de hierro que van a haber por todo el local. Ahí se ve una al lado de la cafetera y que van a aparecer repetidamente en el local y los muros de ladrillo que también intentamos resaltarlos y con una iluminación perimetral de LED iluminarlos y que pasen a ser parte de uno de los layers de decoración del local. Que una de las primeras decisiones que me platicabas es este espacio justamente, ¿no? Exacto. Como no se permite el take away hacia la calle lo que decimos fue generar una terraza interna, propia es decir, esto es parte del local para poder crear esta situación de take away de gente que pase, levante el café y siga de largo que eso pasa mucho aquí en Madrid. Hay gente que los esperan con el café a las 8 de la mañana listo y siguen camino pero al mismo tiempo un poco generar este espacio de conexión con el peatón y con la vereda, ¿viste? y poder de esa manera meter la calle hacia adentro del local. Que está bueno, o sea, este espacio que mide como 4 metros por 4. Sí, tendrá unos 20 metros, 16 metros, una cosa así metros cuadrados. Y lo bueno es que ya de frente puedes encontrarte con toda la cocina ahí nuestra amiga May atendiendo Hola May Posando May es una crack, ya la conoceremos Está bueno Todos los materiales Platícanos de los materiales porque aquí estamos todos ávidos de conocimiento entonces son materiales que no vemos todos los días Vale, aquí lo que hicimos es para empezar algo muy novedoso es el piso el suelo si quieres filmarlo El suelo es una imprimación de cemento que lo que hace es replicar el adoquín pero no hace falta perder tanta altura El adoquín te sacaba como 10 centímetros de altura y eso perjudicaba mucho a las capas que teníamos que hacer previo Con este molde que sí, que replica el molde lo que sería el dibujo de la vereda De la vereda, claro Luego la idea es que ese color más oscuro, más cementicio se ve replicado en la barra con el microcemento El microcemento es muy bueno para la resistencia y mantenimiento pero hay veces que no es del todo no es la mejor opción para, por ejemplo, el piso el piso se suele marcar mucho, el suelo El microcemento, ¿verdad? El microcemento La barra está bien, pero en el piso ya tuvimos que ir al piso interior una resina que pedimos un color especial sacándole pigmento negro logramos un color gris claro pero es un piso de alto tránsito y que se banca absolutamente todo Sí que intentamos mantener muchos materiales naturales y texturas de los muros que se van a ver detrás del mobiliario detrás de los espejos está este bloque que se ve aquí a la izquierda que lo usamos como un bloque de servicio con espejo tintado negro lo usamos para esconder tanto el servicio de los baños como distintos espacios de guardados o puertas correderas donde a través necesitamos poner necesidades técnicas, un depósito y demás que aquí hemos visto que hay muchas empresas que se dedican a hacer cancelería paneles divisorios pero aquí ustedes los fabricaron Esto sí se diseña a medida hacemos una documentación a medida y luego se trabaja con el cristalero y con carpintero directamente totalmente a medida Aquí el carpintero es el que hace aluminio, ¿verdad? El carpintero hace las dos cosas aluminio y bueno Y madera Está genial, ¿eh? Del otro lado el carpintero se lució con el mueble el mueble del merchandising y estuvo guardado En este tipo de proyectos siempre es muy importante lo guardado porque hay mucho material que se tiene que estoquear Sí queda súper bien Y luego a la izquierda podemos ver la biblioteca que diseñamos a medida que también es Es como si fuese un tótem flexible que se puede usar de colgado o se puede sacar, por ejemplo, el tubo aquel y se circula alrededor Eso sí que se hizo con un taller específico y con una terminación un poquito más detallista ¿Qué altura tenía el local? El local son 3 metros 20 aproximadamente ¿Y a cuánto queda? Aquí, por ejemplo, en el palazón Aquí baja a 260 Baja a 260 porque arriba nuestra tenemos la máquina que convierte el aire la máquina climatizadora que está arriba nuestra Todos estos paneles que además de ser acústicos son accesibles y por ahí arriba tenemos escondida una máquina que debe tener 2 metros por 2 metros y pesar lo mismo que un auto ¿Ah, sí? Sí Tremendo esa O sea, le tienen que hacer una estructura para soportarlo Sí, sí Esa está aquí arriba pero sí que se necesitaba si filmamos por el otro lado se va a ver como el conducto ventilar hacia la calle que eso es algo que nos pedían obligatoriamente Ajá, la ventilación Exacto Luego aquí en la cocina se puede ver mucho el material inoxidable que para hostelería es lo más recomendable y lo más higiénico por pedido de una de sus dueñas se pidió mucha pendiente en los suelos para baldear y para poder mantener la cocina bien limpia y luego lo que hicimos dentro de la barra y dentro de la cocina son todos estos paneles internos que son de como si fuese un fenólico un multilaminado un aglomerado que con resistencia ¿Todos estos? Hidrofuga, sí Ok No es multilaminado es un aglomerado Como MDP Y esto está hecho todo a medida para que quepa todo el mobiliario que ellas necesitan tener el equipamiento Hay una máquina de hacer hielo hay heladera cada heladera tiene su función la mesa refrigerada Y por dentro de todo eso se soporta la electricidad agua y desagües que tienen que ir escondidos ¿Y qué tan complicado es el sistema de construcción acá? ¿Cómo trabajan aquí los arquitectos? Aquí es más normal tener un arquitecto diseñador y una empresa constructora Sí que es importante estar muy comprometido con el proyecto y con el proyecto ejecutivo más que nada porque sí que se separan las dos partes Sí que en Latinoamérica estamos acostumbrados a que se crucen tal vez las funciones de ambos y terminamos actuando de ambas cosas pero aquí se separa muy bien y eso al final trae esto ahorrar problemas prever problemas y que cada uno sea responsable de lo suyo y así se llegan a muchos mejores resultados Incluso se ahorra tiempo y dinero que la gente piensa que no ¿En serio? Sí La gente piensa que no porque dice contrato uno para hacer dos cosas y en realidad es al revés eso trae problemas y vicios ocultos que son imposibles de prever de acuerdo pero bueno eso es lo bueno de decir un estudio de proyecto y no y no una empresa constructora y no una empresa constructora a pesar de que estamos súper estrechamente conectados estamos metidos en cada detalle constructivamente porque ustedes llevan sí la dirección eso sí no entregas solamente los planos y te desapegas no 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 eso estamos súper súper conectados y cuando hay dudas si hace falta más documentación se genera y también los cambios porque en este proyecto con 275 metros hubieron cambios semanales todas las semanas vienes y ves el lugar y se toman decisiones distintas esta mesa habrá cambiado de diseño tres veces a último momento se habrán dado vuelta la ubicación de la máquina de hielo con el con el sector de pagos y de cobros claro acá iba a bajar una estructura para iluminar esta mesa y se decidió no ponerla y eso es por vivir el local también y vivir la obra que es súper importante sí claro ¿y en cuánto tiempo se ejecutó? esto desde que se firmó hasta que hasta la semana pasada fueron cuatro meses increíble llegamos a tiempo sí sí estamos listos esperándolos para para filmar el episodio sí es aprendizaje también ahora al ser el tercer local y ser el tercer local de personas trabajando juntas ya también cada uno sabe yo como diseñador o como arquitecto tengo en mente qué es lo que ellas necesitan lo que el cliente necesita qué es lo que me va a las pegas que va a poner el constructor y esas cosas también hacen que que todo sea más fluido y más eficiente obviamos materiales que tal vez son muy caros porque sabemos que no meritan y bueno eso es aprovechar los tiempos y optimizar el diseño y la obra y luego como estudio en este tipo de proyectos solemos acompañar mucho a la obra porque es imposible tener un un proyecto ejecutivo listo para rentabilizar el tiempo de carencia que les dan los propietarios a los inquilinos entonces eso también lo ofrecemos y es algo que estamos acostumbrados muy bien vamos a conocer porque es una es una intervención súper súper completa verdad o sea cuántos metros cuadrados era el local comercial o era el local el total son 275 metros y se divide la mitad y mitad más o menos en el área de café y en el área de co-working claro es casi que la mitad pero la idea es que todo el espacio pueda en venido del caso pueda ser compartido en este caso sí que que generamos este espacio que estamos viendo ahora es un espacio flexible que en el día a día está usado como como mesas de trabajo la gente un problema típico en los cafés es que quiere trabajar en un café donde le gusta el café o lo que come y no tiene lugar para comer o para trabajar perdón o al revés tiene un co-work y el café es muy mal entonces sale a buscarlo afuera entonces aquí intentamos generar un espacio donde se se crucen las dos cosas vienes por el café y puedes quedarte trabajando o quieres trabajar y además tomarte un buen café y luego si ya ves que consumiste cinco días a la semana pasas a firmas el contrato y te pasas a al sector del fondo que es donde está el co-work con contrato fijo eso está bien interesante o sea tú vas a rentar ahorita vamos a ver tú vas a rentar un módulo un área de escritorio o ya un una oficina independiente muchas gracias esto está genial porque también jugabas con un local que no tiene mucha iluminación natural ¿verdad? eso es algo típico aquí y más en los locales comerciales porque tú puedes desarrollarlo entero pero si fuese residencial te piden cierta ventilación obligatoria en un local comercial es importante generar esa iluminación solemos muchas veces hacer esta iluminación de base que te hablaba anteriormente que es la que ilumina la textura original del local esa tira de led a los dos metros y veinte que nos da como un primer telón de base para poder desarrollar el proyecto y luego tenemos al fondo una entrada de luz natural que lo que hicimos fue potenciarla creando un patío un falso patío pero sí un espacio de recreación donde se puede descansar tal vez estar tantas horas sentados en la mesa una silla más agradable y las dimensiones de los lucernarios ya estaban así como esta estaba lo único que se hizo fue limpiar los vidrios limpiarlo todo y que esa luz es la natural la que entra que es súper agradable al mismo tiempo ilumina a dos a dos oficinas que son las dos del fondo la sala reunión es a la derecha y una oficina privada a la izquierda para también darle un diferencial a esas a esos sectores buenísimo el detalle de las vidrieras ¿verdad? el que no tenga una división al centro le cambia complejamente todas esas cosas son cuestión de estar aquí ver qué tamaño necesitas hacer las cosas para que no haya divisiones y los muros por ejemplo no los revocas ¿verdad? los muros originales se protegen con este panel exacto se mantiene el muro que se va arriba es la textura que tenemos original se picó un poco para descubrir el ladrillo se ilumina con una una iluminación LED perimetral y luego abajo tenemos el pladur le dicen aquí que nosotros en Argentina por ejemplo le decimos Durlock nosotros creo que les decimos Tabla Roca sí bueno cada país debe tener su marca básicamente está haciendo marca ¿cómo se dice? publicidad gratuita patrocinemos sí pero bueno se hizo eso primero por un tema de humedades y luego por un tema de aislación acústica aislación y acondicion acondicionamiento acústico si se filma un poco el techo también se ve esos paneles que al ser un espacio de trabajo eran muy importantes tenerlos para que aquí estamos hablando somos dos personas y no hay eco no hay eco exacto estamos muy muy a gusto entonces todo es por esta porque los vidrios son sencillos o son dobles no los vidrios son sencillos porque no se puede poner cámara de abrir ahí y es muy costoso pero sí que tienen mucho espesor creo que son de de 12 templados todos o no sí sí por un tema de seguridad todos son templados ok queda perfecto y el piso la verdad qué tipo de de polímero es es una a ver es una resina que contiene es una como una composición que contiene distintos áridos lo que tiene es que es un piso súper técnico y era en general las muestras que nos daban eran oscuras y como te decía anteriormente nosotros lo que pedimos fue que sacaran todas las piedras negras y nos quede el piso claro y la verdad que fue un acierto porque esto es este piso le puedes hacer cualquier cosa arriba que no se baña ah se ve súper bien y resiste también como las manchas un poquito porque se mimetizan sí y vemos que aprovechas todos los espacios siempre siempre que hay un espacio libre se convierte en guardado sí 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 eso también es aprendizaje de este rubro comercial y bueno los bancos siempre abajo tendrán luego veremos un banco diseñado a medida que también lo hicimos para poder guardar cosas y aquí colaboramos con una empresa muy muy buena de Valencia de iluminación que nos hicieron un asesoramiento lumínico porque aquí era muy importante que cada puesto de trabajo tenga su iluminación correcta y la verdad que eso estuvo estuvo súper bien la empresa te puedo decir el nombre si quieres llamar Arcos Light ellos la verdad que colaboran con nosotros y son una empresa muy muy buena si después estás por Valencia incluso te podrías pasar por el showroom porque lo tienen brutal sí vamos y ahí exponen todos los todos sus productos esta mesa es parte del mobiliario que hicimos a medida esta barra alta la hicimos con un taller local con una técnica de quemado que también que también la solemos hacer para fachadas ok esto tenemos una obra que también publicamos que que la fachada está tratada con este tratamiento que es el showsuvivan es una técnica japonesa japonesa y claro te protege contra humedad contra insectos contra un montón de cosas pero el interiorismo queda muy lindo para pero se ve muy homogénea las hemos visto como un poco más irregulares hay de todo depende como lo trates pero esto se ve como si tuviera laca está muy bien y el diseño es nuestro del estudio que tiene la si ves del otro lado la pata está desfasada se ve súper delgada acá entonces si pasa eso si lo ves de un lado parece que flota buenísimo si la iluminación por ejemplo es interesante como casi no ves la luminaria esta es invisible ellos tienen esta esta línea de iluminación que al verlo parece estar apagado pero luego pones la mano abajo y te das cuenta que está prendido y el negro con el negro juega bien ese efecto es que está tan remetido ¿no? el haz de luz ahí que se ve súper minimal y más o menos para darnos una idea me platicabas del costo por módulo ¿cuánto te cuesta rentar? en este caso hay tres tipos de tres tipos de 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 uno es el de la mesa del centro que es el el puesto flexible que ese creo que se está cobrando algo de 150 euros el mes ahí vienes y el que está libre te toca pero siempre vas a tener el lugar a diferencia de el espacio flexible del café que ese es por hora o por día y no es con contrato ¿este de acá? claro ese de ahí es si vienes y está está lleno bueno no puedes sentarte pero este de aquí ya te aseguras tu lugar ok luego tienes los puestos fijos que ya ya es tu tu puesto con tu cajonera y nadie se puede sentar ahí e incluso hay gente que ya está dejando su pantalla eso está genial y la y dejan sus pertenencias y luego tienes tres oficinas privadas privadas que bueno ese el costo no lo tengo claro de estos el costo es 200 250 250 150 y estas cabinas y estas cabinas son también las pusimos son como unas phone booth para para hablar por teléfono al ser un espacio tan abierto tan tan compartido decidimos poner estos estos lugares donde la gente puede sí entrar y y encerrarse y hacer sus llamados ahora yo sigo hablando ajá no se va de la idea pero pero aquí se aísla muy bien eh y no molestas al resto del qué dimensión le das a la cabina esta es muy grande esta es muy grande pero tiene te diría que tiene 80 por 1.20 una cosa así ok si ah está súper bueno todo quedó súper amplio por ejemplo este espacio cuánto mide de ancho entre columna y la cabina que serán como uff mira entre la cabina entre la cabina y aquí tienes un metro veinte por por obligación ajá eh estas mesas son de estas mesas son de eh 90 si no me equivoco de ancho y luego aquí tienes otro paso de eh 120 obligatorio eso no lo tienes que respetar por un tema de accesibilidad si alrededor de 360 así si genial y en plano si que se veía todo muy muy apretadito muy justo pero aquí está súper súper amplia que eso es una intriga porque a lo largo de pasar por el plano luego nosotros hacemos una etapa de de renderizado muy hiper realista que también te voy a compartir las imágenes si está muy parecido el el proyecto real a lo que fue el proyecto virtual también eso intentamos hacer en el estudio eh pero se van pasando esas etapas y la gente va y viene con las dudas de que si es muy grande muy alto muy ancho eh y aquí la verdad que que está está súper estimamos que más o menos eh terminado el local se gastó aproximadamente en 1200 euros entre 1200 y 1400 por metro ¿no? en 275 metros eso está muy bien 1200, 1400 con todo todo con todo el mobiliario sí pero incluyendo mobiliario todo todo que el mobiliario es de muy buen nivel ¿no? y tiene una la cafetera de especialidad tiene la 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 cocina industrial y tenemos baños por ejemplo me encantó también lo de free gender o sea ya estamos avanzados ¿verdad? y aquí baños oculto todo ah esto está interesante fíjense haces el panel ¿verdad? este es el MDF y lo montas sobre un bastidor que también es MDF sí entonces cuando cierra se esconde también estamos haciendo mucho en residencial pero es esconder por ejemplo el lavadero pones una puerta así no se nota que está y luego lo abres y está y aquí también si intentamos mantener texturas originales de demolición eso siempre que se puede nos gusta hacerlo economizas un poco también economizas y también es es que el local deje algo de su de su impronta ¿viste? de la historia sí saludos jóvenes interesante lavamanos como media es esta diseñada media claro un poco con las curvas de de la marca y el inox que es el metal que usamos y luego este material me platicabas del Viroc el Viroc que también lo conocimos aquí el Viroc reemplaza la placa de Pladuro de no sé cómo le dicen en México el Duroc sí 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 tabla cemento pues claro y tiene mejor prestación hidrófuga ya es una terminación cementicia y bueno la verdad que queda muy bien queda súper bien qué tan difícil es construir aquí en Madrid no en este caso no a ver si bien yo lo que digo no llevamos la obra pero estamos todos súper cruzados y alineados en este caso estaba la nave original lo que se hizo acá la licencia fue una licencia de de oficina con cafetería entonces lo único que hizo era una licencia comercial no es una licencia de hostelería gastronómica que requiere otra otros requisitos bastante más exigentes entonces obviamente el horario de apertura es el horario de oficina no puedes abrir hasta tarde ni hacer eventos de mucho ruido ni tampoco necesitas insonorizar 100% el local entonces eso es una normativa bastante más laxa y como ves el uso es ese mismo oficina y cafetería sí es un poco lo que hablamos antes el combinar el espacio de trabajo con el café exacto con el buen café y sí con respecto a los otros locales que abrimos los otros fueron todos traspasos de licencia por ejemplo el segundo local que tiene salida de humo cocina y demás ese es bastante más complejo conseguir una licencia así entonces lo que se suele hacer es traspaso de licencia o sea un local existente tú pagas la licencia y contra eso te dan la o sea sigues haciendo el mismo uso que estaba anteriormente entonces lo único que hace es un lavado de cara en obra o sea simplemente con una declaración responsable exactamente no haces mucho mucho cambio de distribución ni de cocina ni nada más entonces es un poco lo que se suele hacer aquí en Madrid por un tema de habilitaciones y cantidad de cocinas y también te vas dando cuenta cuando te metes en el rubro que al fin y al cabo uno de los puntos más importantes es el local que consigues de cocina de cocina